Aquí estoy con Tito Fíjate que Tito no sé Qué idea tendrán las muchachas de ti Se lo voy a preguntar, Katia Qué idea tiene Tito, ahora que se va a casar Qué consejo le darías, porque tú sabes cómo es Ya no sé ni qué pensar, pero Tito Respeta a tu esposa Bueno, su prometida Su prometida, ya que sea tu esposa, respeto ante todo Y yo te aconsejaría que te esperaras A después de la boda, probar el material No, ¿me pa' qué? Pues ¿cómo para qué? Porque es lo correcto, hasta que uno firma el papel Puede utilizar ese Oye, Ingrid es una experta Mujer casada A ver Ingrid, ¿tú qué? A mí me da tanto gusto que quiera sentar cabeza ¡Claro! ¡Ah, caray! De verdad, me da mucho gusto Ella sí me entiende, Oscar Sí, claro Está diciendo, sentar cabeza quiere decir que recapacites Que ponga los pies en la tierra Para que sea sensato, congruente ¡Pues yo hable con su papá! Y me dice, ella tiene dónde meterla Y le digo, papá, eso me quiero casar No, 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 no No estamos hablando de eso precisamente Ah, entonces, ¿de qué? A ver, por favor O sea, de sentar cabeza me refiero a que Te hemos conocido a diferentes tunas, ¿no? A tus nalguitas que han sido bastante Entonces, qué bueno que ya te quieras quedar con una Para siempre Para siempre Es la intención tú, Oscar Ha sido mi intención también Pero me ha fallado ¡Ah, sí! Pero la intención no está No jaló, no jaló, no jaló No jaló Pero no, uno no Uno habla como le fue en la feria Pero usted es diferente Cada cabeza es un mundo Pues sí Pues sí Yo quiero saber de qué es lo que piensan ellas Pues, por ejemplo A ver, Alejandrita Ella es muy apegada a la iglesia ¿Apegada a la iglesia? Sí ¿Hay jalas afuera o qué? No, 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 no Ella va a misa los domingos con su familia Yo conozco bien a su familia Ah, muy bien Así es Qué bueno Pues mira, todos sabemos que eres muy mujeriego Entonces tienes que Bueno, ¿eres o eras? ¿Era? Ya, disgarraza que soy mujer Yo no soy mujeriego, Oscar No, no soy mujeriego Si vienes aquí Nos hablas de una mujer diferente cada vez Eh, pues ya me voy a casar Ah, sí Bueno, pero está 100% seguro La amas Y estás dispuesto a quedarte con ella ya para toda la vida Por siempre Depende Depende de qué Pues de qué tanto jale tú, Oscar ¿Cómo de qué tanto jale? Pues imagínate que no me quiere aflojar Y que sí, que no, antes de Y si no, sí, bueno, jale ¿Y si jala, qué? No, no, no A lo que dice Dice que igual Cuando ya se haya casado No le gusta Cómo tiene relaciones con ella No, bueno, jale De cómo jala con la gente Yo no quiero jalar tú, Oscar Ah, ya entendí Yo mal pensado A ver tú, este, flaca ¿Tú qué piensas? Pero yo quiero preguntarte O sea, no la vas a querer para que sea tu sirvienta No la vas a poner a lavar ni a... Tiene que lavar Hacer tortillas Ya sabe de comer A ver tú, ¿qué experiencia tienes? A ver, ya no existe Mira, pobrecito Las mujeres de antes se parecían a las mamás, ¿no? En cuanto a hacer, cocinar, lavar y todo Las mujeres de ahora son como los papás iguales de borrachas Entonces sí, por favor No te vayas a la antigua No sé lo que quiero yo Una mamá No, no, no Que me ayude Que la coopere Que le enseñe Ya entendí Ya entendí Bueno Pues estaba yo ahí con Mina Y le eché Y le echamos Y que sí, que no Y llegamos a su casa, Oscar Llegamos a su casa Y ahí estábamos Y yo, pues ándale, chiquita Aprovecha Faltaban dos días para casarnos, Oscar Ajá Y ahí están Y bueno, faltan 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 dos días para casarnos Y ahí estaba Y que sí, que no Y quién te quiere Y quién te quiere Y pues empieza la mano a crecer, Oscar Y se va la mano, empieza ¿Cómo que la mano a crecer? Pues ahí, se va así No sea tan explícito, por favor Se va así A ver Por favor, tito, hombre Y me sale su papá ¿Qué hay, tito? ¿Qué hay? Y dice, no está echándole nada Y luego le digo ¿Qué hay? Pásale para acá ¿Qué andas haciendo ahí? Y le digo, no Pues aquí platicando Y me dice, ah Platicando, sí Pásale Una empanadita Pues me la echo Y dice, de estas, tito Ah, también Agarra la empanadita Y que le muerdo Oiga, suegro Qué rica es empanada de atún Y si es de pollo Ve, lávate las manos Acá, ya Lárgate de aquí Lárgate